Hola mi gente linda del hermoso país de Ecuador y del mundo entero, su amigo Otto Rosales del canal Apicultura Cuilapa en YouTube y familia, mi esposa Glenda Ramírez, mis hijos Marlon Rosales y Alexander Rosales, queremos hacerte una cordialísima invitación a que participes de este congreso apícola Cotopaxi 2024. En este magno evento a realizarse en Cantón Latacunga, Ecuador, los días 5, 6 y 7 de septiembre, en donde contaremos con expositores de Colombia, Ecuador y Guatemala, podrás participar en talleres de gran interés de la apicultura. Este evento es organizado por la Fundación Cotopaxi Sin Fronteras, con el aval de la Universidad Indoamérica, Cotopaxi Latacunga. Así que no faltes, estará buenísimo. ¡Saludos!